Buenos días amigos y bienvenidos al Rincón del Alquimista del Manazas.com Hoy veremos cómo realizar cloroformo de forma artesanal. El cloroformo es un producto químico que también se le conoce con otros nombres como podría ser triclorometano o tricloruro de metilo. Es un líquido en coloro con un olor bastante agradable y así como que tiene un sabor un poco, podríamos describir o describen entre lo que sería dulce y cítrico. Se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, para realizar limpiezas en seco, en la fabricación de aerosoles, para realizar insecticidas, se utiliza como reactivo químico y en muchas ocasiones también se utiliza como desengrasante o como disolvente de uso general, entre muchas otras utilidades que se le da a este producto. Bien, llegados a este punto, pues os preguntaréis, Manazas, ¿y para qué queremos nosotros realizar cloroformo si lo que nos gusta es el bricolaje? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. El cloroformo nos va a permitir poder pegar metraquilato y policarbonato de una forma profesional, es decir, sin dejar las típicas manchas blancas que pueden dejar otros productos, como podría ser el cianoquilato o lo que le se llama la gotita, o la gotita mágica, o ciertas heliconas. El típico cuando pegamos, que el sobrante, digamos, al no ser traslúcido, pues queda aquella línea blanca que queda, pues la verdad, pues bastante fea. En el mercado es verdad, es cierto que existen, pero una gran variedad de pegamentos que ya están específicamente diseñados para tal fin, pero bueno, el precio en muchas ocasiones pues es simplemente abusivo. Ya veréis que es muy sencillo de realizar, y si bien es cierto que es un producto que enseguida tiende a degradarse, bueno, al ser muy sencilla su fabricación y con elementos que nos van a resultar muy económicos, pues bueno, siempre va bien pues tener la receta en un cajón, y si algún día nos hace falta, pues realizar o pegar ya sea metraquilato o policarbonato, realizarlo va a ser un momento. Pues nada amigos, vamos a ver cómo se hace. ¡Comenzamos! Bien amigos, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar un detalle muy importante, o más bien aclarar el concepto que mucha gente tiene sobre el cloroformo. Todos hemos visto en multitud de ocasiones, pues bueno, la típica película, donde el malo se abalanza por detrás al confiado transeúnte, con un, digamos, un trapo empapado en cloroformo, y bueno, le tapa la nariz y la boca, y este instantáneamente, pues bueno, cae al suelo inconsciente. Pues bueno, eso amigos, es total y rotundamente falso. Si bien es cierto que, pues bueno, durante mucho tiempo se ha utilizado como anestésico, sus efectos no son instantáneos, hace falta respirar, digamos, la sustancia durante unos cuantos minutos para poder llegar a un estado de inconsciencia. Los efectos más inmediatos, pues bueno, sería un mareo, un cansancio, un dolor de cabeza, una desorientación, pero no una inconsciencia fulminante. Por otra parte, pues bueno, sería preciso seguir administrando la sustancia para que la persona permanezca inconsciente. De lo contrario, pues bueno, recuperará la conciencia en pocos minutos. Por esa razón, justamente, dejó de utilizarse como anestésico, ya que calcular las dosis que se tenían que administrar, pues era muy difícil y los efectos tóxicos del cloroformo, sobre todo atacando, pues al sistema nervioso central, al hígado, entre muchos otros órganos y muchas otras afecciones, pues bueno, eran muy elevadas. Pues nada, aclarado esto, vamos a prepararlo. Bien, el primer ingrediente que vamos a necesitar va a ser cloro. El cloro nos va a dar igual que sea, pues granulado, como es este caso, o líquido, siempre que si es líquido, pues tenga una concentración del 100%, es decir, que sea cloro en estado puro. El cloro es un elemento químico dolor desagradable, es tóxico, es un elemento, pues bueno, muy abundante o bastante abundante en la naturaleza y es esencial para muchas formas de vida. Decir que la naturaleza, por eso, no se encuentra en estado puro, ya que reacciona con rapidez con muchos otros elementos y compuestos químicos y enseguida se degrada. Su uso está muy extendido a nivel industrial, por ejemplo, pues para elaboración de plásticos, desengrasado de metales, la producción de agroquímicos, aunque quizás las aplicaciones más extendidas, sea para la purificación y el tratamiento de aguas y por ser un eficaz desinfectante. Bien, el siguiente ingrediente que vamos a necesitar va a ser acetona. Ha de ser acetona pura, no nos va a servir la acetona que se utiliza, por ejemplo, pues para sacar el esmalte de las uñas, sino que ha de ser una acetona en estado puro. La acetona o propanona es un compuesto químico, es del grupo de las cetonas, posee un olor muy característico y a temperatura ambiente se presenta como un líquido traslúcido o incoloro. La acetona se utiliza en multitud de aplicaciones o procesos industriales, como puede ser la fabricación de plásticos, en especial para la producción del metraquilato y el policarbonato. También se utiliza para producir medicamentos y, a lo mejor, quizás la aplicación más extendida sea como quita esmalte de uñas. Bien, amigos, para poderos descargar la receta con el peso y un poco de explicación de los pasos que se han de realizar, en la descripción del vídeo veréis un enlace. Este os llevará a la página del manazas.com y al final del post ya veréis el típico botón de download, le dais y os podéis descargar la receta en formato PDF. También os dejo en la descripción del vídeo unos enlaces por si queréis adquirir los productos que son necesarios para realizar este vídeo. Bien, el primer paso que vamos a tener que hacer es, como lo tenemos el cloro granulado, será simplemente diluirlo y ponerlo en estado líquido. Y ahora, ponemos la cantidad del cloro en un envase. Y ahora, con la ayuda de un poco de agua. Lo que haremos será ir humedeciendo hasta que veamos que queda totalmente disuelto. Lo dejaremos aquí un poco que vaya actuando y se vayan deshaciendo todos los granos y nos quede lo que sería el cloro líquido. Yo os recomiendo que compréis el cloro líquido porque todo este paso ya os lo haráis. Pero si dijerais que el cloro líquido me cuesta mucho, pues bueno, cloro normal, cuesta poco. Es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para tratar las piscinas. Pues nada, lo dejaremos y que se vaya deshaciendo. Bien, amigos, como vemos, ya tenemos el cloro totalmente disuelto. Tenemos lo que haremos servir de acetona. Lo primero de todo necesitaremos un recipiente en el cual le vamos a poner hielo. El hielo se pone porque va a haber una reacción exotérmica que va a ser justo la que va a generarnos nuestro cloroformo. Entonces, como va a causar altas temperaturas, se ha de refrigerar hasta que no llegara a reventar el bote. Lo que haremos, pues bueno, con un recipiente como puede ser este, pondremos nuestro cloro. Perfecto. Añadiremos un poco de agua al hielo. Y ahora lo que haremos será, pues poner el acetona con el cloro. Mezclaremos un poco. Cerramos el envase, pero tampoco no lo vamos a cerrar, digamos, como si estuviera hermético. Lo vamos a dejar, pues un poco abierto, para que todos los vapores que se vayan a producir, pues tengan escape. Y lo introducimos dentro. Perfecto. Lo que haremos será taparlo y dejaremos, como he dicho, que haga su reacción. Esto nos va, pues a demorar unas dos horas, dos, tres horas. Yo lo dejaré, por si acaso, tres horas para estar, pues más seguro. Y bueno, que vaya reaccionando, aunque genere mucha calor, como tiene el hielo, pues bueno, hará de que todo se enfríe y lo vaya haciendo correctamente. Pues nada, esperaremos tres horas y veremos a ver el resultado. Bien amigos, han pasado aproximadamente tres horas y media. Como veis, pues bueno, yo voy a utilizar guantes. Yo aconsejo, llegados a este punto, la utilización de guantes. Y realizar todo lo que será la separación, como ahora la extracción, o si es en interior, que esté muy ventilado, y si es posible en el exterior. Pues nada, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Perfecto. Vemos como toda la turbiez que había del cloro ha reaccionado y ya no se nota. Y vemos como aquí en la parte del fondo, ahora en un acercamiento, vemos lo que ha quedado, que es más, digamos, como más sólido, lo que sería el cloroformo. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Retiro esto y hacemos un acercamiento que lo podremos ver mejor. Bien amigos, ahora lo podremos ver mucho mejor. Veis como os comentaba, tenemos el líquido y en la parte de aquí al fondo, no sé si se nota, esto que cuando lo muevo queda como más denso, ya se nota si lo muevo así, que hay como una burbuja más densa. Pues este poquito de líquido sería el cloroformo. Ahora lo que tendremos que hacer es extraer toda la mezcla que teníamos del cloro con la acetona y quedarnos nada más con esta burbujita final, que es el cloroformo. Pues vamos a separarla. Bien amigos, para realizar la separación, en principio se tendría que hacer con un decantador. Yo no dispongo de ninguno, pero bueno, para eso tampoco va a haber problema. Lo que haremos primero de todo será utilizar un bote vacío y como es más denso y si está en el fondo, podemos separar gran parte sin por ello perder lo que sería el cloroformo. Vale, suficiente. Aquí ya podemos ver mejor toda la capa que decía yo. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo por unos 20 minutos, que vuelva otra vez, ahora está un poco mezclado, que se vuelva a sentar al fondo y después acabaremos de extraer lo que queda de la mezcla del cloro con la acetona y ya nos quedará el cloroformo. Pues vamos a esperar un poco que se asiente y vamos ya a extraerlo. Bien amigos, ya ha reposado, como veis he puesto una tapa para decantarlo un poco. Pues ahora nada, con la ayuda de una jeringuilla, lo que haremos será acabar de sacar todo el líquido hasta que nos quede simplemente el cloroformo. Perfecto, y esta pequeña cantidad es lo que nos ha salido de cloroformo. Bien amigos, una vez que hemos separado nuestro cloroformo, pues simplemente será extraerlo y dejarlo en un envase. En este caso yo voy a hacer servir este gotero. Sobre todo, algo muy importante que ha de tener, primero que sea de vidrio, porque si le ponemos un bote que sea de plástico, lo acabará comiendo, lo acabará reventando. Y sobre todo que sea opaco o de tipo de este caramelo. Si no encontráis, pues otra opción es simplemente coger el bote, aunque sea traslúcido, y con un poco de papel de aluminio, pues darle una vuelta y que quede, digamos, que no le pueda tocar el sol. Ya que con los rayos del sol, pues bueno, lo que hace es degradarse muy, muy, muy deprisa. Ahora simplemente ya lo que tendremos que hacer será coger nuestro poco de cloroformo, que ha salido muy poquito, y ponerlo en el bote. Y esta ha sido la cantidad que hemos extraído. Ahora lo acercaré más, para que lo podáis ver. No sé si de aquí se puede ver, ahora lo miraréis y no haremos un acercamiento. Bien amigos, pues esta es la cantidad que hemos obtenido. No sé si se puede apreciar, sí, sí que se ve. Pues más o menos hay como un cuarto del bote. Parece que sea poca cantidad, pero la verdad es que cunde mucho, y con poco que se utilice, pues hay suficiente. Y nada, muy bien, la verdad es que hemos extraído buena cantidad. Si quisiéramos más, pues bueno, de las medidas que os dejo en la receta, pues simplemente sería realizar más cantidad de todo, y nos va a salir más cantidad de cloroformo. Pues nada, si os parece, vamos a realizar una prueba y vemos su efectividad. Bien amigos, para probar a ver cómo actúa el cloroformo, voy a utilizar estos dos retales de metraquilato. Pues nada, lo que hacemos es con el gotero, Cogemos una pequeña cantidad Suficiente La extendemos un poco Y enseguida lo ponemos en contacto Con el otro trozo de metraquilato Esperaremos unos minutos A que actúe Aunque Ya podemos ver Cómo comienza a pegar Pero bueno, lo dejaremos Que actúe Y veremos a ver cómo queda de pegado Bien, mientras esperamos Haremos otra prueba En este caso haremos servir También metraquilato Cogeremos con el gotero Pondremos una pequeña cantidad Perfecto Realizaremos un poco de presión Y también lo dejaremos dos minutos Los dos Para que acaben de secar bien Pues vamos a esperar Bien amigos, ya han pasado dos minutos Como podemos ver, pues bueno Han quedado totalmente Bien firmes y pegadas Esta otra de aquí también Y si os fijáis en el detalle que os comentaba Si vemos justo Donde viene la zona de contacto Donde nosotros hemos aplicado El cloroformo No vemos ningún tipo de rastro Digamos de color blanco Como podría pasar Si utilizáramos Pues por ejemplo La típica gotita El cianucrilato O bien algún tipo de silicona De esta manera De esta manera, pues bueno Queda totalmente traslúcido Y muy bien, muy bien sujeto Bien amigos Ya habéis visto que es muy sencillo Poder realizar cloroformo Yo creo que nos puede ir muy bien En el taller Pues en algún trabajo en concreto Pues tenemos que pegar Lo que sería metraquilato O policarbonato Pues nos puede ir muy bien Como habéis visto Deja un acabado Pues casi profesional Sin ningún tipo de mancha blanca Ni nada Y eso os agradece mucho Pues en el resultado final Y nada Dejadme en los comentarios A ver si ya sabíais Como se realizaba el cloroformo Y si lo habéis utilizado Y en que tipo de materiales Y nada más Lo habéis utilizado Con metraquilato Policarbonato O también con otros Pues nada amigos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós